hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabía sobre francia comenzamos número 1 el nombre de francia proviene del idioma latín que significa tierra de los francos los francos fueron un conjunto de pueblos que habitaron este país y a su vez la palabra franco franc o francos significa libre en la lengua de los francos estos se llamaban así ya que los francos no estaban dominados por el imperio romano o por ningún otro pueblo número 2 las catacumbas de parís son una red de túneles que sirvieron como cementerio para millones de personas de distintas épocas se calcula que los restos de más de 6 millones de personas puedan estar enterrados en los 300 kilómetros de túneles aunque actualmente sólo 1.5 kilómetros de estos están abiertos al público en general número 3 el mont blanc o monte blanco en español es la montaña más alta de europa que está afuera de la cordillera del cáucaso compartida por francia e italia está ubicada en los alpes y tiene una altitud de 4.810 metros sobre el nivel del mar debido a su ubicación ésta se considera una de las cunas del alpinismo número 4 francia es el destino turístico más famoso del mundo según la organización mundial del turismo por su gran variedad de atractivos francia ha recibido 86.9 millones de visitantes el segundo país es españa con 81.8 millones de turistas al año y el resto de países del mundo no llegan a superar la cifra de los 80 millones de visitantes al año número 5 en francia ocurrieron muchos de los mayores sucesos que modificaron al mundo tal y como lo conocemos hoy en día sucesos históricos como la guerra de los 100 años la ilustración la revolución francesa las guerras napoleónicas la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y la guerra fría por mencionar unos cuantos número 6 las gargantas del verdón o gran cañón del verdón es un profundo cañón ubicado en francia considerado uno de los cañones más hermosos de europa tiene una longitud de 25 kilómetros y unos 700 metros de profundidad máxima el cañón fue excavado por el río verdón llamado así por su asombroso color turquesa verde una característica distintiva de la ubicación número 7 francia es considerada una de las mayores cunas del vino quizás una de las razones de la importancia de este país en materia vitícola reside en la extraordinaria gama de vinos que produce la diversidad de sus climas y sus suelos le permite elaborar desde vinos blancos y ligeros hasta tintos potentes no es de sorprender que francia sea uno de los mayores exportadores de vino del mundo y además su vino sea el que mayor apreciación posee en el mundo número 8 antes en las guerras del siglo 19 y principios del siglo 20 era norma general que los ejércitos llevarán algún tipo de uniforme para distinguirse en combate del enemigo y la costumbre continuó hasta la primera guerra mundial fue en aquellos años que en francia se inventó el camuflaje pues las armas de fuego se habían vuelto tan sofisticadas que usar un vistoso uniforme era casi un suicidio esta táctica originada en francia se expandió rápidamente a los ejércitos de todo el mundo número 9 etretat es el nombre de una ciudad en la costa de pay de cook famosa por los imponentes acantilados mil veces retratados en cuadros por artistas de la talla de claude monet o eugène boudin uno de los ángulos más famosos de este paisaje es un arco natural conocido como el ojo de la aguja número 10 la catedral de nuestra señora de parís o comúnmente llamada notre dame es una de las iglesias más destacadas importantes de francia en ella ocurrieron muchos sucesos trascendentales para este país y saltó a la fama mundial por la novela nuestra señora de parís escrita por el poeta y escritor víctor hugo posteriormente disney haría una película inspirada en esta novela la cual hizo aún más popular este lugar por esta razón la catedral es el tercer monumento católico más visitado del mundo solo por detrás de la basílica de san pedro en el vaticano y el santuario de la virgen de guadalupe en méxico número 11 en francia han nacido algunos de los artistas más importantes de todos los tiempos hablamos de personalidades que han dejado huella en la historia como paul cesán claude monet paul gauguin pierre bunard george esbrac henry russoff honoré balzac henry de toulouse-loutrec auguste renouard eduart manette y edgar de gas por mencionar unos cuantos número 12 el ejército de francia es el más poderoso de la europa occidental lo que lo posiciona en el puesto 5 en el ranking mundial de poder militar en europa es sólo superada por rusia y en el mundo superada además de por rusia por eeuu china y la india número 13 aunque en muchos países existen animales como símbolos nacionales de un país en francia aunque se considera el gallo galo como símbolo nacional este no tiene un carácter de oficialidad quien es un individuo como símbolo nacional es la mariana que es la república francesa personificada como una mujer también se consideran como símbolos nacionales el 14 de julio su bandera su himno la marsellesa su lema nacional libertad igualdad y fraternidad y su sello de la república número 14 francia es uno de los países que posee a las marcas de perfume de mayor prestigio además la ciudad de gras es considerada la capital mundial del perfume pues de ahí salen una gran parte de los perfumes más prestigiosos de todo el mundo debido a esto es que francia es el mayor exportador de perfumes a nivel global número 15 además del idioma francés en el país también se hablan muchos otros idiomas aunque no cuentan con el mismo estatus en el sur se habla occitano provenzal gascon corso catalán y euskera en la zona nordeste de francia también se habla alzaciano y holandés en el oeste en la bretaña francesa se habla breton y en las islas de ultramar se hablan distintas lenguas criollas variantes de francés además de lenguas indígenas número 16 la comida francesa es una de las más difundidas de todo el mundo y es uno de los mayores orgullos nacionales de los franceses pues es conocida en todo el mundo por su calidad y diversidad esto es fruto de una gran herencia ancestral de esta región ya que sus cocineros innovan cada día con nuevas recetas que enriquecen esta rama por esta razón son incontables los platos típicos de este país es por eso que el año 2010 la unesco reconoció a la comida francesa como un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad número 17 en francia se han creado una gran cantidad de inventos que han aportado a todo el mundo como es el sistema de escritura braille el primer secador de pelo el estetoscopio el cinematógrafo el sistema métrico los alimentos en conserva el globo aerostático el juego hecha sketch además que grandes marcas difundidas en todo el mundo son de origen francés tales como l'oreal michelin carrefour axa cnp total grupo psa orange renault schneider electric christian dior danone y muchas miles de empresas más número 18 la torre eiffel fue originalmente pensada para ser erigida en la exposición universal de barcelona pero fue rechazada porque se creía que rompería con el estilo de la ciudad esto también lo pensaron en parís y sólo fue aceptada por el gobierno con la condición de que luego de la exposición universal de parís esta sería desmantelada al ser construida el año 1889 fue muy impopular para los parísinos y su demolición estaba programada para el año 1900 sin embargo fue salvada por el ejército y las nuevas tecnologías pues esta torre era ideal para la instalación de antenas y equipos de radio y con el tiempo los franceses y el mundo entero aprendieron a valorar esta obra con sus 300 metros de altura fue el edificio más alto del mundo desde el año 1889 hasta el año 1930 año en el que el edificio chrysler de nueva york le arrebató el puesto número 19 francia es también uno de los países más destacados en el deporte pues es el cuarto país con más medallas olímpicas ganadas en el mundo y el tercero si se descarta la extinta unión soviética siendo actualmente sólo superada por eeuu y reino unido y estando por encima de alemania sólo por diferencia de una medalla número 20 francia es el quinto país del mundo con mayor cantidad de premios nobel ganados aún así destaca en la rama de la literatura pues este es el país que más premios nobel de literatura ha conseguido con un total de 14 premios ganados en esta rama número 21 en su punto más alto entre el año 1919 y 1939 el segundo imperio colonial francés se extendía por más de 12 millones 898 mil kilómetros cuadrados de tierra incluyendo a la francia metropolitana pero con el paso de los años y el proceso de descolonización su territorio es actualmente el de la francia metropolitana y unos cuantos en ultramar número 22 además del vino francia podría considerarse la cuna del queso pues poseen su haber una variedad de 400 tipos de queso diferentes entre quesos de vaca oveja cabra azules y semi curados es por eso que se dice que los franceses pueden elegir un queso distinto los 365 días del año además posee 46 quesos con denominación de origen número 23 en francia ocurrió una de las apariciones marianas más conocidas del mundo la aparición de nuestra señora de lourdes ocurrió el año 1858 y ésta extendió su fama debido a que las aguas que nacen en la gruta de su santuario tienen según visitantes y expertos componentes curativos y milagrosos para las personas de fe su santuario es visitado anualmente por un aproximado de 7 millones de personas lo que lo convierte en uno de los tres santuarios marianos más visitados del mundo junto al de la virgen de guadalupe en méxico y al de la virgen de fátima en portugal número 24 el francés es la lengua oficial de 32 países y es la lengua materna de 80 millones de personas hablándose de forma secundaria por otros 190 millones de personas en todo el mundo francia canadá bélgica suiza luxemburgo andorra mónaco líbano vietnam marruecos túnez y camerún son algunos de los países en los que se utiliza de manera cotidiana el francés en el ámbito de los negocios el francés es la tercera lengua más utilizada mientras que en internet es la cuarta además el 15 por ciento de la economía mundial y un 12 por ciento del comercio internacional están representados por el espacio francófono número 25 francia es conocida como una de las mayores sedes de la cultura en el mundo no hace sorprender que su museo más importante el louvre sea el museo de arte más grande del mundo además el museo más visitado pues ha recibido el año 2018 un total de 10 millones 200 mil visitantes número 26 el tour de francia también conocido simplemente como el tour es una vuelta por etapas profesional de ciclismo en ruta disputada a lo largo de la geografía francesa y es considerada la carrera de ciclismo más importante del mundo el tour se disputó por primera vez el año 1903 desde su creación la carrera se ha visto interrumpida solo en dos ocasiones debido a las dos guerras mundiales desde el año 1915 hasta el 1918 y desde el 1940 hasta el año 1946 número 27 francia posee una de las estaciones de metro más concurridas del mundo la estación del gare du nord de parís con 190 millones de pasajeros anualmente además esta misma estación es una de las más antiguas del mundo ya que se inauguró el año 1846 número 28 los franceses fueron pioneros en la investigación y desarrollo de los trenes de alta velocidad no en vano el tgv es uno de los trenes convencionales más veloces del mundo operando en algunos tramos a velocidades de hasta 320 kilómetros por hora ostentaba el récord de mayor velocidad media en un servicio de pasajeros y ostentaba el de mayor velocidad en condiciones especiales de prueba habiendo alcanzado la velocidad de 574.8 kilómetros por hora en el año 2007 número 29 el país cuenta con muchos parques temáticos como el disneyland resort parís uno de sus parques más conocidos el parque asterix un parque dedicado al popular personaje de cómic futuroscope la cité del espacio el parque spiro un parque temático dedicado al principito y muchos muchos más número 30 francia es el cuarto país con más patrimonios de la humanidad reconocidos por la unesco siendo sólo superada por españa china e italia la gran mayoría son bienes culturales o arquitectónicos pero también una gran cantidad de bienes naturales